Que bacán esta hueá Tendría que haber, no nos falta el chileno porque hay una hueá mala O no, no lo están usando nomás Me había agachado para que ser bien ¿Ah? ¡No te vaya a morir Pauli! Me dejamos con una huecita de aquí ¿Cómo se llama usted? ¿Eh? ¿Comercita? Este tubo tiene que estar ahí Tira el agua para allá y mira todo Acá ya hicieron lo que Ya tienen su parte de regada El agua pasada no mueve molinos Hay una frase Que bacán Eh la Paulina me ha enseñado muchas cosas hoy día ¿Viste? Emilio Que bacán Esto no lo había visto Ah ya te cae en la cubeta Te riega ahí el tubo y te da Para que se rieguen su plantita para allá Es verdad ¿Eh? Este es el procedimiento de... ¿Molinos? ¿Cómo se llama esto? Molinos de agua Aquí una pareja de campesinos de acá que conocí Hola ¿Cómo están? Salud ¿Cuál es el nombre? Comercita ¿Cuánto? Petronila ¿Y tú Emeterio? ¿Cuánto? Anacleto Bueno Están de acá y... Están enseñando de cómo se produce El aprovechamiento de la agua aquí en Paine Que bonito Paine Con mis sobrinos Con mis sobrinitos aquí Aprendiendo wea Bien ¿Cuál es el Dr. Glegas?